Comenzamos nuestra ronda informativa hablando de sanidad. Sanidad insiste en la importancia de la vacunación frente a la COVID-19 de la población infantil de 5 a 11 años. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias insiste en la importancia de la vacunación ya que solamente el 40,5% de los niños y niñas entre 5 y 11 años tienen la pauta completa. El objetivo de la vacunación es disminuir el riesgo de forma grave de la enfermedad, hospitalizaciones y muertes. De cara al buen desarrollo del curso escolar es fundamental que la población infantil inicie su pauta de vacunación si aún no lo han hecho o lo completen en caso de haber recibido una única dosis. El 24 de octubre comenzará la campaña de vacunación contra la gripe. El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha presentado la campaña de vacunación contra la gripe para la temporada 2022-2023. Esta vacuna está dirigida a las personas mayores de 60 años embarazadas, enfermos crónicos de cualquier edad, personal sanitario y cuidadores de personas vulnerables. Ya se puede pedir cita a través del 012 o sus números sin tarificación adicional 922 47 0012 y 928 30 10 12. Cabildo y Ayuntamiento de la Aldea colaboran en la recuperación de los daños de Hermín, el fomento del empleo y el apoyo al proyecto comunitario. El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás han reforzado hoy su compromiso de cooperación y coordinación para el desarrollo. Antonio Morales, presidente de la Corporación Insular, concretó que los objetivos de esta visita se han centrado en repasar los daños que ocasionó en el municipio el paso del ciclón tropical Hermín, en revisar las tareas que se realizaron en aquel momento para disminuir las afecciones y comprobar el estado actual de los barrancos, las humedades y las carreteras. A lo largo del encuentro, las autoridades analizaron las últimas iniciativas que ha cometido el Cabildo en el municipio. De igual modo, se abordó el proyecto del Parque Nacional de Huigui. El presidente Morales explicó, igualmente, que se procedió a inaugurar la nueva planta fotovoltaica del Pinillo y se hizo entrega de un inmueble adquirido por la Corporación Insular con 136.533 euros de inversión, para que sea rehabilitado y convertido en la casa de la memoria del municipio y en la sede de la Fundación Proyecto de Desarrollo Comunitario de la Aldea. Es un espacio en el que se ha implicado la comunidad vecinal. La idea de que esta casa a vestigio del pasado de la localidad pueda ser protegida y reconvertida en un centro cultural destinado al belgar los museos del proyecto comunitario, se ha convertido en un ejemplo de respeto, identificación y revalorización de la cultura popular tradicional de Canaria. El foro Roque Aldeano volverá a manifestarse debido al retraso de la puesta en servicio de los túneles de Faneque. El colectivo ciudadano ha venido denunciando la parsimonia en la tramitación de las modificaciones del proyecto inicial de la segunda fase de la carretera de la aldea. Todos pensaban que las obras estarían acabadas para el inicio de 2023 y no tener que circular por los exteriores del peligroso macizo, pero ya van tres años desde que se iniciaron dichas obras. Pero los temores de Roque Aldeano van más allá. También temen la revisión de precios de las obras por el incremento de coste de los materiales a utilizar, lo que apunta a que, a gaete, el risco no estará concluido en su totalidad a principios de 2025, sino más bien avanzados en 2026. Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida desvela los premios de esta edición 2022. Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida es la única pasarela de baño en Europa. Esta edición de 2022 está compuesta por 32 diseñadores y marca de las que 15 son locales, 8 nacionales y 9 internacionales. Este año los premios se entregarán durante la jornada inaugural del jueves 20 de octubre a las 21 horas. Los premios a otorgar son Premio a la Mejor Colección 2022, Premio a la Mejor Colección Emergente y Premio a la Mejor Colección Sostenible. El Día de la Biblioteca llega al municipio de Telde. El municipio de Telde celebra un año más el Día de las Bibliotecas y lo hace con una docena de actividades que se extenderán entre el 18 y el 27 de octubre, además de un homenaje a los poetas teldenses Saulo Torón, Montiano Placeres y Fernando González. La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, el concejal de Cultura, Juan Martel y la coordinadora de las Bibliotecas Municipales, Caterina Fleitas, dieron a conocer el programa en la Biblioteca Saulo Torón de Arnau, en el que destaca el concierto de taller canario de la canción y el descubrimiento de una placa en honor a los tres recién nombrados predilectos de Telde, a título póstumo. Les dejamos con este vídeo. Hoy hemos presentado la programación con motivo del Día de las Bibliotecas, como todos saben se celebra el próximo día 24 de octubre, pero comenzamos desde el día 18 con la visita de escolares, van a participar más de 500 escolares durante estos días y también acudiremos a otros espacios, no solo en la Biblioteca Saulo Torón donde nos encontramos, donde va a ser el núcleo central junto al Parque Arnau para la celebración de todos los eventos, sino también en la Residencia de Taliarte, donde la banda municipal y los clubes de lectura también acudirán. Destacar en los actos que habrá poesía, habrá música, habrá teatro, habrá actividades infantiles y sobre todo este año dedicado a tres figuras importantes de nuestra ciudad como es Saulo Torón, Montiano Placeres y Fernando González, que recientemente han sido declarados hijos predilectos de la ciudad de Telde a título póstumo. Bueno, qué mejor sitio para presentar los actos del día de la biblioteca del año 22 que aquí en una biblioteca y qué mejor fondo que me acompaña la imagen de un Fernando González joven y Saulo Torón y Montiano Placeres, porque ellos, los poetas tildenses, van a tener un protagonismo importante en estas jornadas que empiezan el 18, que acaban el 27, que les invito a ver el programa y a asistir a los eventos. Está pensada para niños, varios días de eventos, invitarles también, por supuesto, a la charla y al descubrimiento de la placa conmemorativa en honor de los poetas tildenses y a disfrutar de nuestras bibliotecas municipales, que estoy convencida que les darán días y tardes placenteras. Telde y FEDAC celebran el Día de los Finados. El Ayuntamiento de Telde y la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, FEDAC, celebran el Día de los Finados con un amplio programa de actos que se extienden del 24 al 31 de octubre en el barrio de San Juan. Los actos fueron presentados este miércoles en la Casa Condal por el concejal de Cultura, Juan Martel, la consejera de Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y presidente de la FEDAC, Minerva Alonso, y por el presidente de la Asociación Cultural Sal Si Puede, José Gilberto Moreno, y contó con una actuación de la Escuela de Folclore y una recreación de la Asociación El Roque Azucarero. Les dejamos ahora con este vídeo. El Cabildo de Gran Canaria, a través de la FEDAC, renueva el compromiso con Cultura de Telde para celebrar esta noche, la Noche de los Finados, porque compartimos el trabajo en la divulgación de la cultura tradicional de Canarias. Invitamos a la ciudadanía, a las familias, a que se sumen a recuperar para la supervivencia de nuestras costumbres y de nuestro palo. La noche del 31 escenificaremos el pasaje de los espiritistas de Telde, por qué Telde es el municipio de Las Brujas y por qué arrastra esa fama durante ya cerca de un siglo, porque aquí se dio el primer caso de toda España en este contexto. Y además, tendremos todo el entorno de San Juan y de la Armita San Pedro Martí lleno de sanadoras, lleno de curanderas, lleno de esteleros, lleno de contadores de historia, para pasar una noche fantástica que sin duda va a ser inolvidable, porque las sorpresas, los sustos, las alegrías y los miedos no van a faltar. Desde el 34 al 31 de este mes vamos a celebrar la noche de los finales, todos los actos que vamos a celebrar durante toda esta larga de semana. Desde aquí invitarles a todos a participar, a que vengan a Telde, que va a ser la capital del día 31 de Gran Canaria, en cuanto a la tradición, a las costumbres y sobre todo a respetar nuestras tradiciones. Desde aquí, por eso, sobre todo, que vengan con ganas de divertirse, también de disfrutar y sobre todo de conocer la historia de la historia de la ciudad. Y este domingo 23 de octubre, a partir de las 13 horas, en el campo de fútbol de la Laguna de Valle Seco, se organizará un encuentro solidario organizado por el Ayuntamiento de Valle Seco y el Club Deportivo Valle Seco, para recaudar fondos para la asociación Down Las Palmas. Contará actuaciones de la mano de Nani Jiménez, Rubén Nóbrega, Sabia Nueva, Acuarela, DJ, entre otros, Zona Infantil, Comida, etc. Las entradas las pueden conseguir en la página web de entres.es. Gara Guerra vuelve al mostrador a petición nuestra. Hemos querido estar a su lado en estos momentos y ella nos lo agradece con estas palabras y con el compromiso de vernos pronto los estudios. Después de sus palabras del vídeo, oímos un poco del tema Llorona interpretado por ella. Hola familia, ¿qué tal? Soy Gara Guerra y me paso por aquí para presentar en el programa del mostrador de Ezequiel López Mi Último Trabajo, una versión de la canción popular mexicana La Llorona. Pronto estaré en plató con todos ustedes, darles las gracias por las muestras de cariño, por el apoyo y por la difusión siempre. Un beso enorme. Y para finalizar nuestra ronda informativa nos despedimos con alguien también especial, Juan Dávila, miembro del trío Swing Star, que nos presenta su segundo trabajo en solitario Déjame, y lo hace para los seguidores de este programa. Vean y disfrútenlo. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Dávila y me gustaría mandar un saludo y un fuerte abrazo a todo el equipo del mostrador de Ezequiel López, en especial a mi amigo Ezequiel. Aprovechar también para presentarles mi último clip, mi último sencillo, que se llama Déjame, y suena así. Me paso todo el día sentado esperando que caiga la noche, me paso las noches esperando un nuevo día, y es que resulta que no estás. ¿Y para qué voy a mentirte? Se me nota que estoy triste, se me nota que no estás. Sí, ya lo sé, de nada sirve fingir que estás muy bien, que me siento mejor, sí, ya lo sé, por eso déjame, déjame, déjame por última vez, que mañana estaré ya muy lejos de aquí. No sé cómo decirte lo mucho que siento que tengas que irte, no me importa, no me importa, ya lo ves, y es que resulta que te vas. ¿Y para qué voy a seguirte si estoy loco por pedirte? Déjame tocar tu cuerpo y darte lo que llevo dentro, que no ves que estoy sediento y que me quema tu calor, déjame sentir tu sexo, darte todo cuanto siento, tú bien sabes que no miento, me traicionas la razón. Me parece mentira, que pienses que solo me importa esta noche, te alargas la noche, que me parece mentira, y es que resulta que no estás. ¿Y para qué voy a mentirte? Se me nota que te fuiste, se me nota no es verdad, no, no está bien, que sigas huyendo de mí, te encontraré y si me dices que no, aún así lo haré. Por eso déjame, déjame, déjame por última vez, que mañana estaré ya muy lejos de aquí, sí, no, quiero hacerte daño, tú bien me conoces, no soy un extraño, no te importa, no te importa, ya lo sé, y es que resulta que ahora estás. ¿Y para qué voy a pedirte si es tu boca quien me dice? Déjame tocar tu cuerpo y darte lo que llevo dentro, que no ves que estoy sediento y que me quema tu calor. Déjame sentir tu sexo, darte todo cuanto siento, tú bien sabes que no miento, me traicionas la razón. Déjame tocar tu cuerpo y darte lo que llevo dentro, que no ves que estoy sediento y que me quemas tú, déjame sentir tu sexo. Déjame tocar tu cuerpo y darte todo cuanto siento, tú bien sabes que no miento, me traicionas. Déjame tocar tu cuerpo y darte todo cuanto siento, tú bien sabes que no miento, me traicionas. Nos vamos, pero antes le comentamos que está previsto para la próxima semana ponernos al día con las obras del proyecto Chira Soria, con el director técnico del proyecto Yonay Montes de Oca y también nos metemos de lleno en la moda con la consejera Minerva Alonso. Y en la trastienda con Gregorio Oviera, jefe de sección del hospital Doctor Negrín y Ezequiel López Comunicador. Y cerramos con música, con el cantante Nani Jiménez. Le conoceremos y la escucharemos, no pueden perdérselo. Agradecer también a nuestros colaboradores Nick Canaria, Bodega Hinojo, Daydream Software, AG Publicidad y Telda Actualidad. Y ahora sí, ya saben, el próximo jueves a las 7 de la tarde, ¡nos vemos las caras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!